19. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional una nueva guerra de agresión de la administración Trump a través de acciones arbitrarias de terrorismo económico contra el pueblo de Venezuela. Washington ha emitido una orden ejecutiva que pretende formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial que ya está en marcha y que ha ocasionado severas heridas en la sociedad venezolana durante los últimos años, cuyo único objeto es ahorcar al pueblo venezolano para formar un cambio de gobierno. Por esa razón, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, TCP, expresan su más firme condena al embargo económico anunciado por el actual gobierno de los Estados Unidos de América en contra del gobierno y el pueblo de Venezuela el día 5 de agosto de 2019. Esta nueva escalada es la política ilegal de aplicación de medidas coercitivas unilaterales y que son una nueva violación de los principios básicos del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, tienen por objetivo asfixiar la economía venezolana violando el derecho al acceso a la salud y a la alimentación del pueblo venezolano, buscando generar situaciones de destabilización política en alianza con factores políticos de la derecha venezolana e internacional. Los países de la ALBA, TCP, exigen al actual gobierno de los Estados Unidos respetar los principios básicos del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y que derogue todas las sanciones unilaterales que ha establecido contra el pueblo venezolano. Este embargo unilateral de los Estados Unidos contra Venezuela viola el derecho al desarrollo del pueblo venezolano. Los países de la ALBA, TCP, alertan a la comunidad internacional sobre esta nueva escalada de agresiones contra el pueblo de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos y reiteran su total apoyo al pueblo y gobierno de Venezuela en la defensa de su soberanía e independencia. ¡Gracias! ¡Gracias!